El doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, señaló que el primero de junio es solo una fecha, no la culminación del sano distanciamiento. El primero de junio es una fecha, pero no marca la distensión ya total de toda la población. Respecto al crédito solicitado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lo consideró como buenas medidas para reactivar la economía. Dijo, está fundamentado y apoyado por estudios previos. Es una gran aplicación para reactivar la economía. Yo particularmente veo que el estado de Jalisco siempre ha ido en avanzada en esta pandemia, que el número de días y las medidas que tomaron antes que el gobierno federal son los que nos mantienen. Somos el 29 entidad federativa con casos positivos acumulados de 32 entidades y somos el tercer estado más grande del país. Entonces yo creo que las medidas están bien tomadas porque están fundamentadas en estudios económicos que hizo todo el sector productivo de Jalisco, incluyendo diversidades, incluyendo sindicatos que están metidos en esto. Insistió en homologar la reapertura económica de manera regional, Valle de Banderas y Puerto Vallarta, en tiempo, forma y protocolos. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.